Las obras de construcción del futuro relleno sanitario para la provincia de Osono están detenidas ya que existe una serie de irregularidades por parte de la empresa que se adjudicó directamente los trabajos como lo es Servitrans. Lo señaló en entrevista exclusiva con iNoticias el core Harry Juergens, la Luz Hagen, actual presidente de la Comisión Provincial del Consejo Regional, quien planteó reparo pues la empresa dijo no tendría ni solvencia económica ni experticia para ejecutar el multimillonario proyecto. Se la adjudica en forma directa a Servitrans en el relleno sanitario de Osono, que fue ya irregular, como te digo, una adjudicación directa. Y esto parte cojeando, porque si en la obra se empieza a desarrollar en forma normal, yo estoy y tengo que recalcar muy de acuerdo, y vuelvo a decirlo, en que hay un relleno sanitario, aquí nadie está en contra, todo lo contrario, que todos los consejeros regionales y toda la comunidad debe estar muy a favor de un relleno sanitario, porque es lo que se necesita, por un tema de salud pública en el fondo, que significa manejar bien los residuos sólidos. Se desarrolló los trabajos por esta empresa un tiempo con normalidad, hasta que empieza a cojear cuando se nos dice que vendría una solicitud de aumento de presupuesto, aumento de obra. ¿3%? Porque el sello, que estaba contemplado en el diseño original, no se podía hacer de esa forma, porque el material, que supuestamente estaba en el suelo, ahora ya no estaba. Y debía ser cambiado por otro tipo de sello, que sería un material sintético, un UGSEL, tengo entendido lo que se llama. Yurge se sostiene que ha existido una serie de contratiempos en esta magna obra, desde el aumento del presupuesto para actualizar los montos de un proyecto ya antiguo, hasta la obtención de recursos para cambiar los sellos y para superar una supuesta falla geológica. Una falla geológica en el suelo, en el terreno. Y sale bien bullado, sale en la prensa, avisado, sale en la empresa diciéndolo, también sale gente de la municipalidad, tengo entendido el mismo alcalde, diciendo que hay una falla geológica, que sin duda va a significar poner una millonada encima sobre la mesa para que se pueda seguir con esta obra adelante. Otra vez paramos nosotros las antenas diciendo, claro, aquí se hablaba de que el suelo era el indicado, que estaban todos los estudios hechos para poder ejecutar la obra ahí, y ahora sale una falla geológica. Una falla geológica a mí me suena algo como la falla de San Andrés, no es cierto, no algo simple. Finalmente, a través de una aclaración de Senna Geomin, se descarta de plano que haya una falla geológica, y si no más bien un desprendimiento de suelo, o un movimiento de suelo ley propio, que ocurre cuando se construyen obras de esta magnitud. De acuerdo a Jürgensen, no se trataría más que de buscar la inyección de dinero para solucionar la falta de solvencia de la empresa ejecutante Servitrans. De hecho, cuestionó que los aumentos de presupuestos sean visados solo por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y no por el Consejo Regional, tal como el solicitado para un nuevo estudio de suelo en la zona donde se han registrado derrumbes, manifestó. Yo sospecho que aquí se están buscando pretextos para tener más plata para poder ejecutar y terminar la obra. ¿La obra está detenida? La obra está detenida. Y además coincide con lo más grave aún, que es lo que lo tengo recién ahora. Yo inmediatamente me fui preocupando más del tema y sabía que había un informe de una empresa llamada Poch que participó en el proceso de licitación y adjudicación de esta obra, porque así lo exigía también, tengo entendido, el Banco Alemán que financia esto. Que haya una empresa que evalúe el proceso, que evalúe las empresas que están participando como oferente, y de alguna forma guíen a la Comisión Evaluadora, cuál empresa es idónea y cuál no. Y es curioso que esta empresa Poch hace un informe y en todo lo que se refiere en muchas partes de este informe, en que la empresa Servitrans no califica y no la recomienda para que ejecute esta obra. Por ello es que ya ha solicitado a reparticiones del gobierno regional informes sobre dos temas puntuales, dijo. El primero referido al análisis de la real solvencia económica de Servitrans y el segundo, el documento elaborado por una consultora especializada que no recomendaba que dicha empresa se adjudicara a las faenas. No califica, puesto que su experiencia en obras civiles no fue debidamente acreditada en el proceso de licitación. Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A. Esto es parte del informe. Este oferente, de acuerdo a lo mencionado, no precalifica a juicio de esta consultora debido a que en cuanto a la experiencia en obras civiles, esta no está debidamente certificada. Mira qué potente lo que están diciendo aquí. En la instancia de precalificación a juicio de esta consultora el oferente Servitrans no califica, tercera vez que menciona lo mismo, recomendaciones. Visto lo expuesto en los numerales anteriores, se recomienda adjudicar la licitación pública internacional denominada Construcción y Operación Relleno Sanitario Provincial Comuna Osono al oferente Navarrete Díaz Cumsille Ingeniero Civil S.A. Yuriense se muestra sorprendido que este informe no haya llegado al Consejo Municipal de Osono para que adopte las medidas al respecto. Yo sospecho que esta información probablemente no llegó a manos del Consejo Municipal. Se admitió a mucha gente que tenía que estar, o que estaba en el proceso de evaluación y tenía que saber de esto antes de ver si calificaba o no la empresa. Por lo tanto, aquí hay una irresponsabilidad. Aquí asumido en la municipalidad Osono un riesgo. Y yo creo que tú también, o cualquier ciudadano de América no quiere una autoridad municipal o un alcalde que asuma riesgos con obras tan importantes como esta y que finalmente van a terminar mal. Yo no me cae ninguna duda que esto va a terminar mal. Ojalá me equivoque. Pero los antecedentes están a la vista y lo más probable es que esto termine muy mal. El CORE insiste en que Servitrán no sería la empresa idónea para construir el relleno sanitario de la provincia de Osorno. Están los antecedentes aquí sobre la mesa que la empresa no era idónea. Lo dijo POCH. Y este informe no fue considerado o fue emitido por la autoridad municipal. Obras inconclusas por el momento. Inconclusas yo creo que van a terminar mal y yo creo que no van a terminar con esta empresa. Las declaraciones entregadas por el consejero regional CORE de la provincia de Osorno, Harry Jürgensen Ruhagen, en la edición central de Noticias sobre la empresa Servitrán y la construcción del futuro relleno sanitario, cuyas obras están detenidas en cura. Servitrans.